La formación individualizada para empresarios dedicados al sector de la hostelería y también la difusión del patrimonio bajo aragonés a través de un portal web son algunos de los proyectos que tiene por delante el plan de dinamización turística de la comarca del Bajo Aragón. En una comisión de seguimiento celebrada en la sede comarcal, se hizo balance del primer año y se expuso toda la planificación a Marisa Romero, la nueva directora general de turismo de la DGA. Se pusieron datos sobre la mesa como los referidos a la evolución del alojamiento. En 2008 había 37 establecimientos en la comarca y ahora hay 82. Las plazas además han aumentado de 1.062 a 1.865 y se han creado unas 6.200 plazas de acampada. En cuanto al paro se ha registrado un importante repunte, septiembre, mayo y abril, fechas que corresponden a Semana Santa y eventos relacionados con Motorland. Hasta final de año se trabajará con los empresarios para sacar mejor rendimiento a sus negocios y también se reforzará la marca Bajo Aragón deja huella. Con una nueva web turística para interactuar con la ciudadanía. Finalmente se llevarán también a cabo dos nuevos Ruteando y un evento de promoción con el padrino de las rutas moteras y piloto de Moto2, Alex Rins.